Qué bueno que continúas disfrutando todo el contenido de Con la Familia por una Sociedad en Valores, por eso te invito a que conozcas de qué se trata el siguiente reportaje especial. El despacho de la Primera Dama puso en circulación tres guías para trabajar los 13 valores de la Estrategia Nacional por una Sociedad en Valores Bien por Ti, a nivel comunitario. Se prepararon tres guías, ya que cada etapa de vida tiene intereses distintos. Una edición está elaborada específicamente para niños y niñas, una para jóvenes y otra para personas adultas. Cada guía contiene los 13 valores y cada valor se trabaja en cuatro encuentros. La doctora Margarita Cedeño de Fernández es una gran alegría, una gran satisfacción poner a circular en este día tres documentos que están orientados a fortalecer la aprehensión de los valores en las personas. A través de la Estrategia Bien por Ti, la Primera Dama se ha propuesto crear una cultura de valores en los dominicanos orientada a la práctica de la honestidad, la responsabilidad, la humildad, la solidaridad, el amor al prójimo, el respeto a la dignidad humana, como forma de lograr la convivencia armónica entre los ciudadanos. En ese sentido es que nace la Estrategia Bien por Ti, tus valores hacen un mejor país, que hace más de un año se lanzó en el Palacio Nacional y que ha resonado y ha calado en todos los dominicanos. La metodología desarrolla cinco pasos básicos, ver, pensar, actuar, celebrar y evaluar, todo bajo una línea constructivista, es decir, buscando que los y las participantes sean quienes construyan el conocimiento. Las guías están elaboradas atendiendo a etapas vitales, por eso estamos poniendo en circulación la guía para niños y niñas, para adolescentes y jóvenes y personas adultas. Tienen como metodología de base los cinco pasos de una estrategia pedagógica muy utilizada por los grupos de educación comunitaria y popular en el país, en el Caribe y en América Latina. Se parte de mirar, oír, sentir la realidad, después de pensarla, juzgarla, analizarla, discernirla, para actuar transformando la realidad. Las 85 comunidades del programa Progresando ya recibieron una primera capacitación para promover una cultura basada en valores con estas guías. Las personas formadas serán multiplicadores en sus respectivos municipios. Habrá un equipo que dará seguimiento a la implementación de este proyecto. La campaña Bien por Ti tiene como objetivo principal promover en todos los ámbitos y por diferentes medios una cultura de buen comportamiento e interacción en la población, tanto en el plano familiar, social, político y económico. Con esta estrategia, la primera dama Margarita Cedeño de Fernández pretende que el pueblo dominicano reviva la llama que le impulsa hacia la idea de formar un futuro mejor como país y como nación.